... Ya estamos de regreso para seguir mirando lo que sucedía en la jornada de hoy. Camino a Vallecito, camino a la zona de la difunta. Correa viajando por la ruta 20, luego por la 141 y así lo vivíamos con el Benja Carrizo que nos sigue comentando lo que pasaba por el momento, Benja. Ahí ya empezábamos a entrar en la zona... Hay aproximadamente dos o tres badenes en esta zona de la ruta 141 antes de comenzar a subir las puestas de las vacas. Ya en el pelotón habían atacado algunos ciclistas que pelean por la clasificación general. Se había hecho un nuevo corte y habían conectado a los primeros. Entre ellos estaba la figura del Rolly Navarrete, también la del Ale Durán. Veíamos también a la figura del Dani Díaz, del salteño, que está corriendo su última carrera. Claro, exactamente. Qué corredor el Dani Díaz. Saludos para Miguel Roberto, el papá de Washington, el papá de Rodrigo, el papá de Nahuel, que está corriendo ahora en el ciclismo libre. De Tiago que no, prácticamente nada. No corre el Tiago. Él está haciendo el asesoramiento. Pero sale a rodar. Ya le a rodar de vez en cuando, exactamente. Le mandamos saludos tremendos para él y para toda la familia. Y gracias por seguirnos cada vez que estamos en alguna de las transmisiones. Ahí está el ascenso a Cuesta de las Vacas. Empezaba la parte difícil y el colombiano Nicolás Paredes quería mostrarse, Benja. Quería mostrarse el colombiano, pero rápidamente lo salía a buscar el colo Leandro Velarde porque ese era el líder de las metas de montaña y se venía en lo más alto de la Cuesta de la Vaca y la primera meta de montaña. También salía a su rueda por ahí el Tomio Ruiz, también Francisco Kotzaki, que estuvo muy activo hoy el chileno que corre para el Estamina. Pero por detrás se veía un show bastante lindo entre los líderes. La persecución que había en el segundo grupo con Nico Tibani, con Tomás Conte, con Leo Covarrubi, todo lo que brindaba el grupo que iba persiguiendo a este grupo que estaba arriba del grupo que quería ser el dueño de la tercera etapa. Dice, buenas noches, muy lindo el programa. Saludos al Dani Zamora de la familia Godoy de La Bebida. Lo están saludando. Qué bien que andaba, Dani Zamora. Muy bien. Estaba en muy buen nivel. Hola, Raúl. Soy Laura de Chimbas. Muy lindo el programa. Hermosa la carrera de hoy. Todos dejan la terminación, obviamente. Hola, Benja. Hola, Ruli. Somos la familia Videla. Queremos saludar a la familia Albornoz. En especial a Luciana, que hoy está cumpliendo años. Muy bueno el programa. Bueno, feliz. Ahí está. Que lo cumpla muy feliz. Muy, pero muy feliz. Hola, buenas noches. Para participar de los premios, Leandro de Angaco. Bueno, ¿qué más dice por acá? Para participar, Fede. Seguimos viendo. Para participar, Santi, Luana, también que dejan las terminaciones. Toda la gente que participa por los premios que tenemos para regalar el día domingo. Buenas noches. Quiero participar del sorteo. Soy Víctor. Gracias, Víctor, que nos deja la terminación. Hola, mi hermano. Buenísimo el programa. Dice Emilio de Rawson. Mucha gente de Rawson. ¿Cuándo siguen ascendiendo los pedalistas, Luis Benjamín? Ya pasábamos la parte de las vías y se venía lo más duro de esta cuesta de las vacas y muy pocos se dan el lujo de acompañar la carrera por la ciclovía en moto, como lo decía Marcelito Galdame, que estaba ahí. ¿En la Puma 98 iba Marcelo Galdame? Sí, ojalá fuera una Puma 98. ¡Qué máquina que tiene! Esa es la que hace la chepe todos los años. Esa es la que hace, claro, la doble chepe. Ahí están los punteros. Está Nicolás Paredes. Está Leandro Velarde, vestido de rojo, el municipal depósito líder de las metas de montaña. Ahí está su co-equiper, el flaqui, Gerardo Tibania. Está el peruano que representa al sindicato de los empleados públicos, Hugo Ruiz. Mil metros, dice el cartel. Se viene la meta de montaña en cualquier momento, Benjamín. Ahí estábamos pasando por lo que es la zona del paraje Caputo. Ya nos quedaba hacer una curva a la derecha, otra a la izquierda y la recta final para lo que iba a ser la segunda emoción de la tarde, la meta de montaña que otorgaba 5 y 3 puntos para el primero y el segundo respectivamente. Y aquí venía el líder de la clasificación de las metas de montaña, como lo es el Colo Velarde, que estaba ahí muy atento a lo que hacía Nico Paredes, porque ya había atacado en varias ocasiones en las cuestas de las vacas. Estamos viajando a la difunta y justamente la doble difunta Correa lo organiza el Club Ciclista Alvear. Milton Aguilar, saluda al Pedal Club Olimpia, dice al gobierno de la provincia, por tan excelente organización y puesta en escena de este Grand Prix a la provincia de San Juan. Gracias, un abrazo tremendo para Milton Aguilar. Cuando se viene la montaña, se viene la definición, Benjamín. Y era el Colo Velarde que se quedaba con la meta de montaña, atacaba y se venía en solitario. Prácticamente la fuga lo dejó hacer, sabe que ese es el líder. Y segundo quedaba Matías Pérez en esta meta de montaña, en lo más alto de las cuestas de las vacas. Y nos íbamos a buscar el paraje Vallecito, el paraje difunta Correa, que teníamos que bajar. Hacíamos el mismo calco que se hacía en la vuelta de San Juan, el mismo calco que hicimos en la difunta también. En el giro del sol también. En el giro del sol. Claro, exactamente. Soy Sammy, quiero saludar a mi tío Ángel Naveda. Ángel Naveda que corre para el DM Cycling, que representa a Daniel Manrique y a José Luis Zaragoza y que están regalando... ¿Qué pasa? Se va a detener el Roli, se va a detener el de Cutra del Co, se va a detener el de Gremios por el Deporte, el de Rolando Manzanel y el de el sindicato textil de Roberto Vega. Va a cambiar la rueda, Benja. La rueda trasera, ya había tenido problemas en la rueda delantera que le tuvo que prestar Mauro Domínguez su bicicleta. En este caso era la rueda trasera que rápidamente trabajaba el Roli. Y Rolando Manzanel y que le sostenía ahí la rueda, por ahí hay algunos ciclistas que prefieren hacer ellos el cambio en su bicicleta. ¿Es más difícil, es más rápido, es mejor tener frenos de disco? Todavía no se comprueba, por lo visto todavía no se comprueba. ¿Por qué? En el World Tour se utiliza la herramienta que tiene una batería incluida, es eléctrica y se saca el eje muy rápido. Acá en San Juan todavía... ¿Hay algunos frenos de disco que tienen un tipo cierre con una manija? Exacto. Claro, hay otros que no, que solamente van con la llave Allen. Así es. Como cuando tenían que cambiar la rueda tapada con llave Allen. Con llave Allen, exactamente. Hola, soy Mayra Salcedo. Muy linda la carrera y deja la terminación. Dice, buenas noches, saludos a la delegación de Positos y le deseo mucha suerte para mañana. Hermoso. Ah, mañana estamos en Positos. Soy Rosa de Villa Vallecito. Ah, qué lindo cuando se viene la otra meta de montaña, Benja. Y es ganada también por el colo Leandro Velarde. En segundo lugar se venía un municipal de Chimbas, era Daniel Díaz y tercero quedaba la figura de Gremios por el Deporte con Matías Pérez y comenzaba el rápido descenso que muchos ciclistas perdieron contacto porque se viajaba a 90, 92 kilómetros por hora en el descenso de las Puestas de las Vacas. El saludo para Alexander Moreno de Juventud del Norte que regala una camiseta de Lintia de Juventud del Norte como la camiseta de Bebote Bike que tenemos para regalar, el casco de Full Time, las aceitunas size, las cenas para dos personas de Tricar, las cenas para dos personas de Totos. Uy, qué rico. La remera de Juventud que ya lo dije. Tenemos también los 5.000 pesos de DM Cycling, los lentes de Loco por la Bici. Saludos para el Alex Moreno, dice por acá. También, ¿cuántos mensajes? Hola Raúl, los felicito por el programa. La vuelta la gana Nico Tibani. Soy el Chucky Ezequiel de Villa Bonartur en Santa Lucía. Ah, bueno. Serache, que la va a ganar el Nico Tibani. Queda mucha vuelta, pero es uno de los grandes candidatos. Recordemos que la vuelta internacional entre los ciclistas World Tour fue el mejor sanjuanino, que llegó ubicado el mejor argentino, si no me equivoco, en la última vez que subimos el Colorado. Bueno, queda, 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 porque el día viernes tempranito tenemos que ir. Mañana la concentración, ¿a qué hora será, ven acá? Mañana la concentración, 16.30 en Avenida Intendente Joaquín Uñac, en el Departamento de Depósito, entre Calle 6 y Calle 7. Quiero que saluden a mis dos ciclistas, Carlos Ávila, Florencia Ávila, que siempre están prendidos a la tele. Queremos participar por alguno de los premios, dice Silvana, de Villa del Carril. Bravo Raúl, dice, bueno, gracias, gracias. Saludos para tus corredores. Saludos, gracias por estar mirando en cada una de las noches. Por ahí no los saludamos, por ahí no podemos llegar a leer todos los mensajes, pero siempre estamos agradeciendo a ustedes que están del otro lado. Descendíamos Cuesta de las Vacas, veníamos a fondo, pero tenemos que poner el freno de mano, porque tenemos que ir a un bloque comercial. Allí nos lleva nuestro director Alejandro Vaca. Ya, ya volvemos nuevamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!